Híjole, el que te juzgue la gente, el que te ven, que en realidad sí te hacen menos. Durante mucho tiempo yo duré ocultando, ocultando entre comillas, porque traía un guante en tiempo de calor, de estambre. O sea, güey, pues no mames, volteame a ver. Sí, pero yo no podía permitir que la gente me viera y más que nada los... Mentalmente estaba muy débil con eso, realmente estaba muy débil con eso. Y pasaron años de eso, pasaron años de eso. O sea, estoy hablando de con el guante, duré tres años, yo creo, más o menos. Hasta que entré a trabajar a Cali. Y fue fue donde me enfrenté más conmigo por el tipo de trabajo que era. Y ver que había gente, ahora sí que al que no le faltaba un ojo le faltaba un pie o le faltaban dedos. Entonces, fue así de que... La mansión póster, acá. Sí. De que, bueno, que lo voy a descubrir. Al fin y al cabo, todo el día usamos guantes de carnaza. Después, así fue como que de esa manera empecé a soltarlo. Salía del trabajo y me lo ponías en que se dieran cuenta a los compañeros del trabajo. Ya me salió al carro, ya me lo subía, ya para seguir con mi vida normal. Pues, te sientes menos. Y soy una persona que no me gusta estar molestando a la gente. O sea, sí, que apenas hasta hace poquito empecé a aceptar que se puede recibir ayuda, que se puede recibir bien. Número uno, pues, al momento del accidente, con la chica que andaba en ese momento, pues, fue algo muy pesado. Porque, pues, incluso cambió mi manera de pensar y todo. Y, pues, se acabó la relación. Sí fue parte de eso. Y entiendo yo que mucho por mi culpa, por cómo cambió mi manera de pensar. Posteriormente, este... En mi familia, que veía como que me querían tener lástima. Y nada, no, o sea, la neta, para mí eso no va. Eso sí no va. O sea, fuerza. Sí, sí, y me hice muy cursi, güey. Porque yo era un cabrón, hijo de la chingada. Y sí, 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 aprendí a valorar a la gente. Aprendí a... Muchos niños. Ya sé, aprendí mucho a valorar a la gente, la verdad. Antes de andar aprendiendo. Bueno, este... Con... Incluso, ya después de que pasó algo de tiempo, ya casado, este... También ahí, a la hora de que me ayudaban, yo me molestaba con ellos porque les daba miedo. Porque una de las operaciones que tuve, que estoy muy fuerte, me quitaron un tendón de aquí. Me abrieron este dedo de nuevo y me lo hicieron por acá y me lo pusieron en un botón. Donde, cuando terminaba la operación, me dijeron, no puedes mover la mano para nada así. Si no, lo vas a reventar y vas a mover toda la mano. Entonces, imagínate. Número uno, yo no volvía al seguro a hacerme las curaciones porque sí me tocaron muy malas experiencias. Me desmayé del dolor de cómo me llegaron a tratar las enfermeras que les valía. Y, o sea, imagínate, este... Mi mano, parecían salchichas mordidas. Y con muchos puntos, traía más de 80 puntos en toda la mano. Y que las enfermeras me quitaran la venda como si nadie me quisiera despegar las gasas sin echarme agua. O sea, el dolor, créanme que no se lo hizo a nadie. O sea, sí, literalmente una de las veces mi tío, que les platicaba ahorita, que platicaba a nosotros, me tuvo que cachar una vez. Porque me desvanecí el dolor. Y corrieron a la enfermera de ahí y mandaron a otra. Porque sí, era muy pesado. De ahí dije, madres, no vuelvo, yo aprendo solito. Solo mejor hacer las cosas. ¿Te deprimiste? Mucho, 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 mucho. Pero un buen amigo, Leobardo Sánchez, que hace mucho tiempo no lo veo, me lleva un libro que se llama El Cielo Responde. Que en ese momento me ayudó mucho. Porque habla de ciertas cosas alternativas que a lo mejor mucha gente no lo cree. Este, y había una historia de un tipo que pasó exactamente lo mismo que yo, a la misma edad. Con lo mismo, lo mismo yo. Que te ayudó, te movió. Sí, me movió mucho y me empecé a motivar. Me empecé a motivar. A partir de eso fue cuando decidí, ya puedo volver a trabajar. Con esto.